Encarnó un cambio de época para la Quinta República. Valéry Giscard d'Estaing fue reconocido por haber dirigido la modernización de la sociedad francesa. Sé que hoy marca una nueva era para la política francesa, la del rejuvenecimiento y el cambio para Francia. El rejuvenecimiento es el cambio de la Francia. Conocido por los franceses como VGE por sus iniciales en francés, el presidente emprendió rápidamente una serie de cambios radicales, como la reforma de la mayoría de edad legal que pasó de los 21 a los 18 años. Pero quizás lo que más lo destaca como un líder vanguardista fue su labor en pro de la emancipación de la mujer. Valéry hizo que el dinero pagado por la píldora anticonceptiva fuera reembolsable por el sistema de la seguridad social. También impulsó la legalización del aborto. Su ministra de Salud, Simone Weil, se encargó de luchar por la defensa de la ley, que fue finalmente adoptada el 17 de enero de 1975, después de una amarga lucha parlamentaria. Además, fue bajo su mandato que se aprobó la ley que introdujo la noción de consentimiento mutuo en el divorcio, anteriormente las solicitudes debían basarse en una falta cometida por uno de los dos cónyuges. Sin embargo, el presidente moderno de Francia no se atrevió a tocar la pena de muerte, aunque declaró su profunda aversión hacia la pena capital. Gracias. 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 Gracias.